que tal a todos hoy continuaremos el gameplay de príncipe persia bueno esta es la tercera vez que estoy grabando este gameplay por un tema que estuve lesiando un poco con el FRAB y los videos me quedaban muy raros mi voz se escuchaba a leguas de lo que se mostraba en el video así que... oh mierda así que... bueno tuve que hacerlo varias veces y no me quedaba ehm... bueno mas que nada el... el... sube sube estoy aqui arriba aqui abajo hay un gran balcón abierto venid os lo enseñare lo veis muy facil bueno hacia tiempo que no grababa ya despues de los problemas que tuve con el... aqui estoy con el... quedaos ahi bajare enseguida con la grabacion y todo ehm... no... no grabé despues tuve por cosas de trabajo en otro lugar ehm... andaba con mi notebook pero no con mi control por lo que... se donde estoy esta puerta conduce a los baños crees que podreis llegar hasta alli? por supuesto no creo que me sea dificil encontrar los baños desde aqui bien... alli nos encontraremos bueno... tu... en otro lugar por cosas de trabajo y... solo tengo que preguntarle a la primera criatura de arena que vea por donde quedan los baños por favor gracias no hay de que cuando estaba vivo trabajaba en los baños y... nos encontraremos en los baños te calles te mangonea como si fuera un criado la culpa es mia con las mujeres o las enseñas quien manda desde el principio o te acaban tratando como a un pelele he sido demasiado indulgente sentia pena por ella pues bien eso se ha acabado a partir de ahora tendra que andarse con cuidado es decir suponiendo que pueda encontrarla ya ok tuve lejos de mi lugar por cosas de trabajo tuve que desear un poco no andaba con el control grabe unos videos que no eran gameplays tan subidos lo pueden ver aqui mismo en mi canal la serie de minecraft que estaba jugando tuve que cancelarla en youtube me le hicieron por derecho de autor con respecto a la musica de ese video y bueno les alegue porque obviamente la musica no le corresponde a alguien sino que a los dueños del juego y bueno yo no les estoy mostrando el juego en si sino que estoy mostrando mi forma de jugar y bueno eso para que ustedes aprendan algo y cosas por el estilo y bueno después de eso youtube me dio partners y quito el anuncio de de derechos de autor y todo el cuento y asi es como conseguí tener partners ah no eso no lo estaba contando bueno el punto es que ahora estoy volviendo a hacer los gameplays ya saben creo que voy a dejar los gameplays de principio de persia para los días martes voy a hacer de minecraft los jueves y ahi me voy acomodando que hago el fin de semana tengo planeado hacer prototype pero tengo unos problemas con la grafica y todo el cuento asi que ahi voy a ver lo que hago quiero probar asi sin clic pero tampoco he podido pero bueno lo haré a medida que pueda ehm dejeme en los comentarios que que juego les gustaría que jugara o que les gustaría que mostrara también hago cursos de php y si ustedes quieren algo especial también lo puedo hacer me lo dejare en los comentarios y ehm yo veo como lo realizo se los subo y y me comentan se suscriben y todo el tema bueno si se fijan tengo aquí dice 60 y acá dice 52 bueno las partidas guardadas que he guardado como muchas veces y realmente no sirven bueno bueno como ya había arreglado el flap porque me había puesto a jugar en ehm con no que no te caigas con otro juego uno de Narnia que se los voy a subir pero voy a empezar de nuevo porque me quedo bastante raro jugaba con mouse y no te caigas y con teclado y la verdad que me quedo bastante raro bastante difícil de ah gira el cámara bastante difícil de dar o de me quedo bastante difícil de dar o de que me quedo bastante difícil de dar o de me quedo difícil de editar difícil de bueno el juego no avanzaba mucho yo la verdad y para estar a ser un juego mejor no lo juego yo creo que voy a jugar también yo War que también me lo di vuelta voy a jugar otros juegos que quizás van a ser un poco más simples en relación a los juegos comunes que se están jugando yo jugando en season 3 también pero lamentablemente no puedo grabar WTF WTF y bueno Splinter Seal quizás ahí estaré jugando varios juegos entretenidos y por qué no también podría jugar de GBA play yo creo que voy a aprovechar de jugar algunos de GBA play y bueno otras consolas oh te vas a ver este es largo genial se me olvidó colocar un cronómetro ah precisamente me compré un cronómetro para poder medir el tiempo de juego lo que pasa es que estoy haciendo videos muy recontralargos y no por un tema de que you care sino que por un tema de si fueran live no tendría problemas que fueran largos pero no lo son pero no lo son no son lives cuestan a mi me cuesta subirlo porque te quiero mover convertirse no lo son no lo son no lo son entonces demora por lo menos una noche en convertirlo como que dejar el PC encendido o no me dejo dormir Voy a terminar muertos El tema es que cuando convierto los vídeos no me deja dormir El mal sonido del ventilador de mi computador No puedo... Y después... Es un coñazo estar... Ah, Katy quita Es un coñazo tener que estar... Ah, salto mal, salto mal Mierda Eh... Bueno, como les digo, es un... Es un coñazo estar... Estar subiéndole después a Youtube Eh... Voy a acostarme toda la arena haciendo esta mierda Ah, pero que... What the fuck? Ah... Bueno... Ya subí... Eh... Una mierda... La verdad... Creo que no voy a avanzar tanto como... Tenía planeado... Eh... Estaba jugando raquete mal desde un principio... Ya... Estaba viendo el gameplay así que... Se darán cuenta de... Cuán mal he estado jugando... Bájate... Me quedan dos depósitos de arena... Me lo he gastado todo en... Pura mierda... Bueno... Perfecto... Ahora me van a matar a escarabajos... Genial lo que me faltaba... ¿Qué tipo que aparezca? Ah, ya he terminado. Yo creo que Splinter Seal sería una buena propuesta para ustedes para jugarlo. No he visto juegos de gameplay de Splinter Seal. No sé por qué, lo que no me gusta de esto es que no puedo correr más que a esa velocidad. Es decir, solo tengo esa velocidad, no puedo Splinter. Y bueno, si no te diste cuenta la puerta va bajando. Yo tengo que llegar a cruzar corriendo por encima de la puerta. Ahora solo necesito llegar donde empecé. No te vayas a caer ahora. Ok, ya llegué. Un coñazo la verdad, acepto esto. Bueno, ustedes ya saben de qué va todo esto. La verdad, no necesito ni siquiera decirlo. ¡Suscríbete al canal! Ya, ¿ya me puedo mover? Si Ven, ven, ven Vamos a... Esperar que se vuelva Ahí, eso es Porque aquí me jode Ah, shit, ¿en serio? Coñazo Vaya ¿Habéis estado esperando todo este tiempo? No sabía a qué os refirieseis A estos baños Entendid los otros baños Los que están en el otro extremo de la ciudad ¿Sabéis? Me he oseado Y he recibido friegas con oceites aromáticos Es una pena que no estuvieseis aquí ¡Dejad de hablar solo! Si, tío Parece bastante rayado hablando solo Eh... Bueno Vamos aquí Podría tener flecha, prefiero guardar aquí No, en el fútbol no 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 Bueno, no No, en el fútbol no Intentando avanzar solamente esa parte, lo que he peleado ha sido nada Me he peleado con estos... Uuuuuch ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Mujer o no? Ven, 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 ven los pequeñines No he perdido mucho tiempo viviendo con estos cuervos o... Jotes No, los Jotes son otro En Chile vuelvo a ganar No quiero perder tanto tiempo con los llevas De que... De que... Eh... Como les comento, no quiero perder mucho tiempo aquí Eh... Más que nada, mierda Más que nada porque quiero... Quiero grabar en Minecraft No, no estamos pudiendo grabar en Minecraft Tienen muchos problemas para grabar en Minecraft Eh... Y bueno... Nada que hacer Como ya les comenté, quiero... Oh, mierda Quiero grabar otros juegos y... Otra forma Pero eso lo veré en el camino Bien, hasta aquí... Por supuesto, proseguiré desde aquí la próxima vez Hasta aquí llegamos por hoy Nos vemos en un próximo gameplay Adiós